Estas son las imágenes de cuando él ya estaba llegando a Italia, creo que sí, ya llegó a Italia en ese momento al menos que estamos compartiendo. El sábado entonces es el día central y ya para el domingo tenemos previsto que se dé su primera misa como cardenal en presencia de al menos 250 personas. Lo que también queremos compartir con ustedes es el momento en el que le presentan ya el atuendo que va a utilizar a partir de ahora al convertirse en cardenal. Fíjense allí, dice cardenal Adalberto Martínez Flores. No sé si podemos pausar un poquitito porque tiene un rótulo allí en el que le presentan su atuendo. En esta imagen al menos no se ve cuando él ya se prueba. Desconocemos, ¿verdad? Ya, pero eso lo veremos recién el sábado. Bueno, ahí está. Le muestran que es la sotana y algunos detalles más. Cardenal Adalberto Martínez Flores. Qué lindo, un lindo momento y estábamos debatiendo con Raúl recién nomás de que tenía un rostro de que no cae todavía en cuenta, incluso las manos para atrás como en señal de, incluso me animo a decir, un poco de humildad porque él decía ayer que es un honor para él, por supuesto, por todo el servicio que tiene ya la Iglesia Católica, pero además, por supuesto, es un privilegio enorme para el país porque es básicamente un representante y se convierte en integrante del anillo más cercano del Papa Francisco, quien también demuestra su cariño al Paraguay y a la Iglesia Paraguaya a través de esta elección, como nos explicaban ayer desde la Embajada de Paraguay en el Vaticano.